El domingo pasado, el cardenal Leopoldo Brenles, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, hizo un llamado a descartar la confrontación y la violencia en el año electoral. Y seguramente la gran mayoría de los nicaragüenses respaldan ese llamado para que no haya violencia en 2021. Pero el problema es que la violencia no ha cesado un solo día desde que el régimen desató la represión contra la protesta cívica en abril de 2018. En Nicaragua ya vivimos en violencia porque los derechos más elementales de reunión y movilización han sido conculcados y hasta la libertad religiosa está gravemente amenazada. En Nicaragua vivimos en violencia porque desde hace dos años se impuso un estado policial ilegal que mantiene a más de 100 presos políticos en las cárceles y desde septiembre del año pasado quieren normalizar la violencia manteniendo casa por cárcel a los opositores, a los excarcelados, a los exiliados que regresan y a los familiares de las víctimas de la represión. La policía y los paramilitares mantienen bajo asedio permanente a más de 100 ciudadanos en distintas ciudades del país bajo un régimen ilegal de casa por cárcel. Me refiero a líderes opositores de la UNAP, de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional, como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Ibania Álvarez, Menardo Mairena, Miguel Mora, Alexa Zamora y Ariel Sotelo. Y mantienen bajo acoso a Karen Lacayo en Masaya, a Aníbal Toruño en León, a don Carlos Pavón en Tipitapa, a Roger Reyes en Ginotepe, a doña Flor Ramírez en Managua, a Marta Alvarado y al doctor José Luis Borgen. El asedio se extiende en todos los departamentos del país. Contra Juan Bautista Guevara en Ticuantepe, Danelia Arguello en Somoto, Lenín Salablanca en Huigalpa, Luis Ramírez en Nandaime, Daisy Godoy en Bluefields y María Lourdes Lacayo en Estelí. Ellos son solamente algunos de los más de 100 ciudadanos que viven asediados por la policía casa por cárcel. Entonces, la prioridad nacional al iniciar este año 2021 debería ser la suspensión del estado policial para que se restablezcan plenamente las libertades. No podemos aceptar la normalización de la violencia. No podemos seguir ignorando que el país entero se encuentra casa por cárcel bajo un estado policial, que también debería ser rechazado de forma unánime por todas las fuerzas vivas del país que quieren elecciones libres.